México, el jalterista mexicano Antonio Vázquez conquistó la medalla de oro en la modalidad de envión en el levantamiento de pesas, en la categoría varonil de 62 kilogramos con lo que obtuvo la segunda presea áurea para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, lee también, revela intensa conversación entre Messi y Sampaoli durante Mundial el mexicano César Rodríguez obtuvo el título en la división menor a los 54 kilos del torneo de taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, en una jornada brillante. Rodríguez se impuso en la final al dominicano Edward Espinosa por marcador de 23 a 20, fue un combate peleado hasta el final, César Rodríguez triunfa en taekwondo. Lee también, Atlas deja ir la victoria ante Querétaro, dominó pero no tuvo puntería oro y bronce el clavadista mexicano Yajiro Campo arrasó en la final del trampolín de un metro al ganar la medalla de oro y dejar la plata al colombiano Sebastián Morales, mientras que Rome el Pacheco se quedó con el bronce, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. Luego de seis saltos, Yajiro Campo subió a lo más alto del podio, al sumar un total de 414,45 puntos, Yajiro Campo, oro en trampolín de un metro. La mexicana Mayan Oliver se coronó en el pentatlón moderno de los Juegos Centroamericanos y de Caribe Barranquilla 2018, con subsede en la ciudad de Cali, en donde su compatriota y olímpica de Río 2016, Tamara Vega, se quedó con el bronce. Mayan Oliver se corona en el pentatlón moderno, el equipo mexicano de natación dominó el relevo combinado mixto 4 por 100 para obtener el título con un crono de minutos. Los mexicanos María Fernanda González, Mauro Castillo, 59,90, Miguel Gutiérrez, 52,88, y Liliana Ibáñez, 54,76, superaron al conjunto colombiano. En esta nota, México Juegos Centroamericanos medallas.